Se me fue, Lili. Se me fue. Dice, yo también lo quiero. ¿Por qué me escapo? Estoy haciendo las cosas bien. Me calmo. Estoy haciendo las cosas bien. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. No, no, no. No estoy haciendo las cosas bien. Tengo que estar con él. Lo tengo que consolar. Aunque sea como Nico, lo tengo que consolar. Eso, eso. Nicolás, no tiene que ir a consolar. Mira, yo sé que es un momento difícil, pero mi niña es muy buena y por eso se confunde. No, pero Vicky, no hace falta que digas nada porque seas su amiga y no tenés obligación, ¿sabes? No lo digo por obligación. Yo sé que ella lo quiere. ¿Para qué subió si ahora quiere bajarse? Porque siempre me pasa lo mismo. Porque cuando estoy abajo quiero subir y cuando estoy arriba, de repente me estampo contra el piso, me hago torta, me caigo de bolsa. Cuando empiezo a ser feliz, se me revientan las compas de felicidad en la calle y me entre el jabón y la paso mal, la paso mal, ¿me entiendes? No, la verdad es que no sé de qué habla. Somos el pelado. Y el pelado me ama a mí. Pero en realidad él la tiene que amar a la garza, que es la mamá de Romita, para que ellos puedan ser una familia feliz. Lo que pasa es que si él está con la garza, él no va a ser feliz porque él me ama a mí. Y si no estamos juntos, no vamos a poder ser felices, ¿me entiendes? ¿Novedades? ¿Novedades de tu prima? Ah, de mi prima. No, nada, 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 nada concreto que llegó, que está bien, que está bien, que está bien, que está bien. Como la extraña, qué linda. Bueno, nada, estoy con ganas de hacer una sorpresa muy especial y me gustaría dársela personalmente. Voy a viajar a Valle Zumbón. ¿Qué? Sí. No, no puede, no puede. ¿Por qué no? No, no viaje, no viaje a Valle Zumbón porque hay una invasión de mosquitos asesinos en Zumbón, que Zumbón. Nicolás, no me importa, yo la amo a tu prima, por ella soy capaz de subir la concagua de las rodillas enojotas, no me importa nada. Vos la conocés mejor que yo, ¿qué decís? ¿Le va a gustar? Es una... Un anillo. Es una preciosa. ¿Te refrescaste? Sí. ¿Sí? ¿Te dijeron alguna vez que sos bastante loquito? Muchas, muchas. No sé quién es molesta, me puedes decirlo, lo consiguerés todas las veces que quieras. Bueno, considerando que vos me dijiste vieja, ¿a mí? Vieja, linda, la más linda de todas. Y como no soy rencorosa, te invito a secarte a mi casa, ¿querés? Yo llamé, ¿no? A la estación de Omnibus, como usted me pidió, para reservarle el pasaje. Me atienden, media hora esperando para empezar, siempre la misma musiquita, encima te ponen, y yo... No, 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 no. Bueno, Carmencita, al grano, por favor. No, sí, grano. No hay pasajes ni micros hacia Valle Zumbón. No puede ser. Es más, le digo más, no, no conoce ningún pueblo que se llame así. Pero, ¿por favor dijiste bien Valle Zumbón con Z? No, no, sí, 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 por supuesto, Valle Zumbón con Z. ¿A dónde se fue en el viaje? Preguntale, preguntale cómo le fue en el viaje. Eh, me pregunta Lupe cómo te fue en el viaje. Bien, re bien, el viaje bárbaro. Dormí como una chancha, comí como una cerra, todo el tiempo a fajositos, palitos, bombón, helado, pancho, de todo. Dale, que quiero hablar con eso. Ah, ¿quiere hablar Ángel? Esperá. Dale. Hola, Nini. ¿Ajelito? ¿Hola? Está muy emocionado. Te manda, saludos. ¿Cómo es el lugar, Nini? Ay, es divino, espectacular, abuelo. Pero ahí hay unas, unas, unas montañas, unos pajaritos. Los días son espectaculares. Hay, hay un arroyito que, mira, que había que escuchar, escucha, eh, mira. Ay, es divino, abuelo. Darla, ¿dónde vive? Carla, acá. Ah, sí, de verdad. Te voy a tocar. Hola, ¿cómo están, chicos? All right. Now let me hear you say, hey, hey, ho. Hey, hey, ho. I hate it when I cry.